Con los sentimientos sinceros Ahora sí, ahora sí Éramos dos palomitas y una volando se ha ido Esa fue mi madrecita que nunca ha regresado Que nunca ha regresado Ay, palomita mensajera, llévame una cartita A mi querida madrecita, tú sabes dónde encontrarlo Tú sabes dónde encontrarlo No llores Como quisiera hacer volar una cometa hasta el cielo Llegué a llenar una carta a mi padre Diciéndole cuánto le extraño Y lo mucho que lo quiero Mi juventud va pasando y mi rostro va cambiando Los consejos de mi madre nunca podré olvidarlo Nunca podré olvidarlo Qué triste queda la noche cuando se oculta la luna Así queda mi corazón sin esperanzas ninguna Sin esperanzas ninguna Corazón herido, calma sus tristezas Tal vez algún día salen tus heridas Corazón herido, calma sus tristezas Tal vez algún día salen tus heridas Corazón herido, calma sus tristezas Pal, 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 pala duro Asi Asi Hacemos encima Con ganas, con ganas, con ganas реal Maxi Madre mia troques na Será la gloria de Dios Tus hijos Solo te pedimos Danos tu bendición E ilumina nuestro camino ¡Jolito Orgóñez! ¡Se baila! ¡Se goza! ¡Así, así, 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 así!